Dios ha creado seres para que le adoren eternamente Esos seres son espirituales, no los vemos, no los tocamos, sin embargo, están en medio de nosotros A cada uno ha puesto un ángel de la guarda Su misión es cuidar de cada uno de nosotros Tomamos conciencia en este momento de su presencia Gracias oh Dios por los ángeles que has creado, bendito seas Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Gracias Señor Por la presencia de esos ángeles Queremos unirnos en adoración Queremos adorarte junto a ellos Porque tú Señor Eres el único digno De ser adorado Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia Que hermoso Señor Poder adorarte junto a los ángeles Gracias Por esa presencia espiritual Gracias Porque siempre nos acompañan en todo momento Y en toda circunstancia Gracias Señor Por cuidarnos también A través de ellos Bendito seas Jesús Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Y esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió O el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé No sé, no sé Si la iglesia subió O el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Calma, Gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie Pa' ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Por mí Yo he tenido